Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 14 de septiembre, Salmo 32. Damos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, aclamémoslo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que Él escogió. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios.